En estos momentos no estamos de vacaciones, estamos tratando de mantenernos en forma para si de algún momento a otro pueda cambiar lo que está pasando en el mundo. Se harían competencias en nuestro deporte para no dejar el año limpio y poder probarnos en algún que otro evento internacional. La meta es una. Tantos años dedicándole a este deporte, yo creo que tiene que ser el momento donde podemos darle ese alegrón a Cuba de que cuente con nosotros, de que nos apoye, de que esa medida viene y por algo estamos trabajando. Quiero pedirle al pueblo cubano que tome todas las medidas para así poder pasar esta pandemia más rápido. Las decisiones que sean estar en casa, no hacer cosas absurdas que impliquen a que esta enfermedad se siga desarrollando.